¿Le gusta la música? Cualquier género, cualquier tiempo. Entonces, si usted es un amante de la música, yo le invito a que nos acompañe en esta nueva sección, La Rocola. Es una de las secciones que implementamos a partir de este domingo 19 de julio y que estará a cargo de nuestro buen amigo Luis Manifacio. Pues él nos va a presentar a lo largo de esta serie de programas que viene a Augura, pues trabajos que hablarán de distintos grupos, de distintas épocas, de distintas corrientes musicales, Luis Manifacio. Es un conocedor de la música. Durante mucho tiempo él se ha desenvuelto en ámbitos relacionados justamente con la música, con todos sus géneros, con todas sus épocas. Entonces, él nos va a presentar a partir de este domingo esta sección, La Rocola, una sección pues para cultivarnos en el ámbito de la cultura musical. Y justamente en este primer domingo, él nos va a presentar que a raíz de la muerte del astro, del ídolo, del rey del pop, Michael Jackson, pues se generaron una serie de homenajes en todo el mundo, algunos acontecimientos muy curiosos, algunos de ellos por ejemplo presos en Filipinas haciendo un homenaje al rey del pop. Pues justamente en este domingo Luis Manifacio presenta en La Rocola, la nueva sección, todo esto que aconteció alrededor de la muerte y de los homenajes del astro del pop, Michael Jackson. Para hablar del mundo de la música, que es de lo que se trata esta sección, comenzaré por recordar a Michael Jackson. Aunque muchos piensen que ya se ha hablado demasiado acerca de él en estos días, lo cierto es que no podemos pasar por alto la pérdida de uno de los íconos más representativos de la música tal como la entendemos hoy. Y es que dentro de la cultura moderna, hay figuras que han dejado huella, y que han cambiado la historia de la música, la cual no sería hoy lo que ahora es. Entre los más representativos, podemos mencionar a Chuby Checker, Los Beatles, Elvis Presley, y por supuesto, Michael Jackson. Unos por su trascendencia dentro del escenario musical, otros porque se separaron cuando esperábamos más, otro que nos dejó cuando su estrella estaba ya casi apagada. Y ahora, Michael Jackson, de quien, a pesar de cambiar de cara y de color, de transformarse y de reinventarse una y otra vez, nos queda la extraña sensación de que todavía había más, más música, más conciertos, más cambios. Escándalo, música, presuntos abusos de menores, arreglos millonarios, videos, conciertos, amado, odiado e ignorado por las más recientes generaciones, pero siempre polémico y extravagante. Tal vez, ya no haya nada nuevo que nos asombre acerca de este personaje, pero es un hecho que el mundo se vio sacudido por su repentina muerte, a unos días de que comenzara la última serie de conciertos que daría, según el mismo había anunciado. En muchos lugares del mundo comenzaron a realizarse tributos y homenajes en honor de esta estrella, unos perfectamente planeados y organizados, otros de manera espontánea. En algunas ciudades, velas y canciones, en otras, flores. Pero lo que fue una constante fue la música y los pasos de baile que hicieron famoso a su creador. El Rey ha muerto. ¡Viva el Rey! Ahora solo queda la pregunta para la reflexión. ¿Quién ocupará el lugar que deja este fenómeno de la música? Muchísimos quisieron ser como Michael Jackson, aunque él mismo nunca quiso ser Michael Jackson. Continuamos.